¡Mucho gusto! Yo me presento, soy el hijo del patrón A mí me dicen el junior porque soy el sucesor Un muchacho muy humilde, honrado y trabajador Es la escuela de mi padre lo que siempre me inculcó Por Copales y Arcelia siempre me verán pasar En una troca del año manejando en la ciudad Soy alegre y muy fiestero, la vida hay que disfrutar Con amigos verdaderos siempre me gusta tomar Y suena, Luis María Échale, compa, se cree Saluditos, viejo Motarte a buenos caballos es un gusto que me doy Eso le aprendí a mi padre desde que era pequeño Al viejón lo quiero mucho, también tiene mi respeto Ya sabe pa' lo que caiga, aquí está su hijo bien puesto Me apodo y hace, lo saben, el junior se oye mental Si quieren saber mi nombre, pues escuchen, ahí les va Por mi padre soy Durán, por mi madre Carvajal Y todo juntito dice David Durán Carvajal Y suena macizo y pa' toda la raza que le gustan los corridos Aquí con Easy Music, como no viejo Oh, 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 oh Gracias.